Nos decimos algo que nos decimos al producto que utilizamos, en este caso el Padreño, que es una foto de temporada. Tenemos usted que este producto, que es de la península, podéis ir a recogerlo a vosotros mismos, tanto es una placer y fantástica la voz que está en comunión con la naturaleza y demás, o ir al mercado. Es una pregunta que se encuentra en mercados, no gracias a superdícias, porque de yoga demanda, que se reconecte a mano, y entiendo en mientes y veces, por eso la central es media alta, la única, y no entiendo a círculo. O sea, con chávez y el bosque pasearon por los mercados, y eso tarda más dueño que tirando. Muy buenas, hoy yo os propongo hacer un brownie, pero en lugar de hacer un brownie en chocolate negro con fotos secos, y además, os propongo hacer un brownie con chocolate blanco, y más dueño. Una foto muy de temporada, fantástica y riquísima. Para empezar, tenemos aquí chocolate blanco, mantequilla, limas, ganas, harina y adocan, únicamente estos ingredientes. Vamos a empezar ya, trayendo la mantequilla. Vamos a usar el sucalo latente para degradir también el chocolate, y mientras vamos a cortar un poco los más grandes a cuartos, los más pequeños, para que después el almuerzo se integre. En verdad, con fotos rojos, con brisas queda buenísimo. Con otras frutas, depurada con higos. La mantequilla está derretida, está caliente, y lo que vamos a hacer va a ser incorporarla al chocolate blanco. Con la temperatura que ha quedado la mantequilla, se va a derretir. Y vamos a poner los huevos, mezclamos la gema, la clara, y el bocán. Y vamos a apuntarlo. Tenemos los huevos ya apuntados. Lo que vamos a hacer va a seguir incorporar la harina y la mantequilla en intervalos. Vamos a poner un poco de la mezcla de la mantequilla, y el chocolate blanco. Cuando mezclamos, mezclamos los huevos, los huevos para adentro. Vamos a poner la harina. Y algo más. El hecho de también hacer los intervalos es para que todos queden en grupos. Y tengo una masa lisa. Vamos a usar esta bandeja. Y tengo que usar un papel de oro. Buscar yo huevos por tres, para que se pueda. Y por fuera, ponemos tíbelo, la masa. Y la cantidad que hemos cortado antes de cuatro años, que quede bien repartido. Y cuando lo cortemos, le toque a todo un punto, un poco de cuatro años. Vemos a los nombres calentados a 107 grados. Bien, con la madrónica que tenemos, que nos ha quedado más maduros, que no vamos a aprovechar ni para brotir, ni para acabarlo. Le vamos a confiar una muy sencilla, más o menos en el mismo volumen de madrónio, que era tocar tres cucharadas. Ojo de timón. La idea es que la victima del madrónio, la victima del madrónio, como para que se desdifiquen suavemente. Lo que queremos es dejarlo, el vid, que rompa el amor, dejarlo dos minutos. Una sencilla, ultra rápida y buenísima compitura de madrónios. Miren, aquí tenemos el broni. Sabemos que está cuando lo pinchamos. Y sale el sujeto limpio. Y ahora vamos a darle la vuelta. Nadie, lo siguiente, vamos a poner eso. Vamos a quedar. Vamos a quedar. Vamos a cortar rectángulos. Es un bocado fantástico. Este es un tipo de tarta. Es una destaquese. Bueno, aquí yo propongo que os lo comáis. Tibia, un poco caliente. Es que es fantástica también. Vamos a empezar ya. Todo este broni. Y para acabarlo, vemos aquí la compitura. Vemos un mix de hierbas aromáticas. Unos cuantos madrónios frescos. Y vamos a acabar con una cucharada de esta lata. Un poco de este polvo. De aromáticas. Bueno, repitemos. La compuesta de este mes. Un día hecho cate blanco. Con madrónios y nada. Con especias vegetales. ¡Vas a decir! ¡Gracias!